Por medio del programa Aprende en Casa se ha logrado que nueve de cada diez alumnos y ocho de cada diez profesores estén en comunicación constante y así continuar los aprendizajes y cumplir con planes y programas correspondientes al ciclo escolar 2019-2020. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que el éxito del programa es resultado de la unión de todo el sector educativo que incluye la vocación de los educadores, el compromiso de los padres y cuyos centros son los alumnos. Además, señaló que el avance se debe a la transmisión de los contenidos educativos a los estados a través de 40 canales de televisión abierta. Para llegar a las comunidades más aisladas del país y como parte del programa Aprende en Casa, el Consejo Nacional de Fomento Educativo entregó 300.000 paquetes escolares a sus alumnos. Se suma también la difusión de más de 300 programas educativos hasta el momento en 15 lenguas indígenas a través de 18 radiodifusoras en 15 estados de la República. Además, el portal aprendeencasa.cep.gov.mx registró más de 42 millones de visitas para el estudio y aprendizaje, de los cuales 78% fueron mujeres.